Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Dio de shaped. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡SpLo انрон though! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡BRAVO, Pedro! ¡Bravo, Pedro! ¡Vale! ¡Arcini ¡Vicino! ¡BRAVO, Ale! ¡Dale, Ale! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Avanti! ¡Avanti con la espada! ¡Avanti con la espada! ¡Viva! ¡Avanti con la espada! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Fuori gioco! ¡Gracias! ¡Vai Rosa! ¡Dale, dale! ¡Suscríbete! 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 ¡Lanchez-o! ¡Vallé, donato! ¡ibles, 여러분! ¡Lenus, save cuidado! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 la primera, la primera la primera no lo vale, lo vale ¡bien! ¡Suscríbete! ¡Tacalo! 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 ¡Power darles tus manos! ¡Vare, vale tú! ¡Vai, Ana! ¡Vai! ¡Basta, energía! ¡Dais! ¡Bona!lov Transparency ¡ kicking a bes Good God no es lo mismo! ¡Bona!َ ¡Gracias! 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 ¡Muoviti, muoviti! ¡Muoviti, Mattia! ¡Está enfermo! ¡Está enfermo! ¡Vaya, más! ¡Está enfermo! ¡Está enfermo! ¡Muoviti!